Miren como maneja ¡Vamos cerota! ¡Voy bien! Bueno Mira Joel Va a cero kilómetros por hora ¿Que iba a ser? ¿Verdad que voy bien? Si Dani ¿Pura viejita manejas? Jajajaja Tenes que manejar como mas leante Dani ¿Como? Lo se, con la mano solo asi ¿Y porque va esa pues? ¿Con cual sos matura? No se, ay no es que no puedo con una No puedo Vaya pues ¿Ya te voy a filmar? Si Vaya pues No Pero es que estoy aburrido porque Yo quiero aprender mecánico normal ¡Ahora! Te la tu mamá